Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de 3 millones de dólares para poder preparar su defensa en libertad. Raymond Colon, quien es el apoderado legal en el juicio que se seguirá al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ha sido objeto de una acusación y se encuentra guardando prisión en los Estados Unidos. Sin embargo, están trascendiendo algunas revelaciones de información clasificada por parte del gobierno a el abogado autorizado, estableciendo que no pueden ser discutidos algunos de estos temas. Abogado Raymond Colon, ¿qué nos puede explicar sobre este caso de su defendido, el abogado Juan Orlando Hernández? Buenos días. Buenos días, señor, y a todo el pueblo hondureño que le tengo mucho cariño. Déjame decirle que esta estrategia que empezó básicamente con una petición que hice yo en el 27 de mayo, hace como unos 4 o 5 meses, pedí información y pruebas contundentes que eran parte del sistema clasificado y la seguridad nacional. Lo pedí porque, por haber sido efectivo, sabía dónde estaban esas cosas, esos individuos, esos instrumentos de inteligencia que nos podían ayudar. Tomaron casi 4 o 5 meses para darme una contestación y no nos dieron todo lo que yo había pedido. Actualmente dijeron que no era necesario, que no le tenemos que dar nada a la defensa que podría posiblemente favorecer la defensa. Estaban totalmente equivocados, pero además de eso me acusaron a mí de haber revelado información clasificada. El abogado Raymond Colo aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace 9 años y libros de drogas entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total. La sexta enmienda bajo su derecho, bajo la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado, todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. Se le conoce por sus iniciales, es un abogado derechista, el cual dejó el poder el 27 de enero a la izquierdista Xiomara Castro. Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017, pero ahora fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos, en su periodo como presidente. Hay confianza sin fianza, pero en esta situación han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información que pedía en mi petición del 27 de mayo. Y ellos nos están resistiendo dando esa información, porque saben que Juan Orlando es actualmente inocente. Entonces el problema de lo que hemos visto en los últimos 18 meses es cero. No tienen pruebas contundentes y por eso es que no nos quieren dar la información que favorecen a Juan Orlando. Y ese es el punto. Yo he visto videos, audios, hemos leído y revisado todas las declaraciones de los que declararon en contra de Juan Orlando en los juicios, ¿no?, de Tony, por ejemplo, y Giovanni también, el otro, uno de los sextos políticos o uno de los ciudadanos que fue encarcelado, acusado y condenado también. El problema es que no nos han dado nada. Y yo te lo diría, que si vimos algo que se podía enfrentar, que vale la pena pelear por eso porque es algo que nos podía perjudicar a Juan, yo te lo diría, pero eso no existe. Eso es la falsa que tienen ellos. Fue presidente por ocho años y antes lideró el parlamento. En ambos cargos se jactó de su lealtad a Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas. Su elección en 2017 para un segundo periodo se produjo en medio de denuncias, de fraude y de enfrentamientos con la policía, con ciudadanos que dejaron una treintena de fallecidos. El tobogán de Juan Orlando Hernández de la presidencia de Honduras a una posible condena a prisión perpetua en Estados Unidos. Bueno, déjame decirle, con todo el respeto que yo tengo al gobierno hondureño en términos de su jurisprudencia legal, no es la misma que tenemos aquí en los Estados Unidos. Inmediatamente que alguien sea acusado de más de cinco kilos, cinco kilos solamente, en una conspiración, no tiene derecho a fianza, a menos que él pueda, de alguna manera, retar esa posición del gobierno con que con testigos, con propiedades, como ustedes saben, los que iban a ser los fiadores huyeron, ¿no? Se fueron, nos prometieron que nos iban a ayudar, nos ayudaron. El punto es lo siguiente, yo entiendo la jurisprudencia hondureña, pero en este caso, donde hay información clasificada, donde es un caso muy diferente al caso de Tony Hernández, el hermano, donde tuvo una representación terrible, ¿no? Porque no pidieron lo que yo pedí, información clasificada. Lo deberían haber hecho, no lo hicieron, no lo prepararon bien a él. Yo he estado con Juan casi año y medio, ya, yéndola casi todos los días, pero el punto es lo siguiente, cuando tenemos un caso que involucra información clasificada, eso toma tiempo. Este es un caso complejo. Se puede usar la palabra complicada, pero la palabra en inglés es complex, complejo, porque involucra muchos individuos, muchos cargos, muchas toneladas. Y estos casos no se van a presentar de la misma manera como un caso común, donde un individuo en los Estados Unidos lo tendría que envisar dentro de 70 días, con fianza o sin fianza, pero en esta situación, han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.